El mensaje de la Palabra de Dios para ti y para mí hoy es el siguiente Manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza Nikita Khrushchev, primer ministro de la ex Unión Soviética, dio un importante discurso sobre el estado de los asuntos de la nación ante el Concilio Supremo Soviético en Moscú En su discurso hizo algo totalmente nuevo al comentar abiertamente los despiadados excesos de la era de Stalin Y mientras Khrushchev hablaba, alguien en el auditorio envió una nota con un comentario muy duro Primer ministro Khrushchev, ¿dónde estaba usted cuando Stalin cometía estas atrocidades? Y cuando leyó eso, Khrushchev enojado gritó, ¿quién envió esta nota? Nadie respondió, le voy a dar un minuto para ponerse en pie, dijo Khrushchev Los segundos pasaban y aún así nadie se movía Está bien, les voy a decir lo que yo estaba haciendo, dijo Khrushchev Estaba haciendo exactamente lo que el escritor de esta nota está haciendo, nada Yo tenía miedo de ser diferente Interesante, ¿verdad? Temor de ser diferente Temor de tomar una posición Temor de estar firme Me parece que si alguna vez en la historia de este mundo Dios nos llama a estar firmes, es ahora Todo gran héroe de la fe estuvo dispuesto a estar firme Moisés se mantuvo firme frente al ejército del faraón Elías se mantuvo firme frente a los profetas de Baal Pablo se mantuvo firme frente al legalismo rígido Juan estuvo firme cuando se enfrentó a la adoración del emperador Y Jesús en la sangrienta cruz tomó la decisión más valiente de todas El amor siempre demanda consagración El costo es un corazón que se ha rendido por completo al maestro Y la disposición a mantenerse firme Si no estamos dispuestos a mantenernos firmes y de parte de la verdad Caeremos presa del error Si no tenemos el valor de mantenernos firmes en nuestras convicciones y en nuestros principios Especialmente de la palabra de Dios Y leales a nuestra conciencia Nuestros corazones se endurecerán al transigir Al igual que Pilato, Judas y Rey Agripa Nuestras almas quedarán desoladas Amigo y amiga, hay un camino mejor Por la gracia de Cristo Mantente firme en tus convicciones sin violar tu conciencia Te sentirás feliz de hacerlo Dios te bendiga y recuerda Vamos en un viaje En este viaje las cosas van a terminar bien Se hace de los principios de la Biblia a tu GPS Y a Jesús como tu guía Porque esa es una mejor manera de vivir La Biblia a tu GPS 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 Gracias.